¿Quieren saber cómo pude tener los capítulos, si esos capítulos no se encuentran? ¿Cómo lo hiciste? Bueno entonces lo haré. Ah, pero primero intro buena. Buenas gente, el día de hoy les explicaré cómo descargar un capítulo completo del chavo animado. O también cómo hago para conseguir un capítulo de la serie ya mencionada, primero reviso cuál capítulo sigue, porque quiero hacerlo en orden, ahí dice caído del cielo, entonces después voy a TikTok y escribo lo mencionado, caído del cielo. Luego busco las partes, en mi caso, yo lo hago en lista de reproducciones para que sea mucho más fácil, algo importante o tal vez, que debes descargar SnapTube, ya que esa aplicación descarga vídeos de cualquier tipo de red social, como 144p hasta 1080p, pero debe ser el que puede descargar en Google o XRome, porque en Play Store no está el que tengo. Luego de que descargamos las partes, vamos a Kinemaster, y luego colocamos todas las partes, luego te preguntarás, ¿cómo haré que sea de 16, 9? Solo vamos a paneo y zoom, y pretamos estas dos rayas de igual, para que los dos sean iguales según como colocamos, y solo para que sea más fácil, tocamos dos veces la pantalla del vídeo y listo, verás que se agranda, pero si ves un error, acomódalo, y listo, solo toca de acomodar los demás, así que nada más que decir, eso fue todo y bueno, eeeemmm, bueno adiós no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!